16 años, llegas tú a Bogotá y comienzas a estudiar, le dices a tu papá que quieres ser actor, él dice claro que sí, con mucho gusto, pero... Pero toma y fregate. Pero no hay más ayuda. Sí, esa era. Toma y fregate. Toma y fregate. Vas a ser actor, tienes que lucharla. Sí, es que esto... Te quita la ayuda económica tu papá, Brian, en ese momento. Sí, él me quita la ayuda económica, yo empiezo a rebuscarme por todo lado, o sea, creo que duró un año, estoy viendo en la Casa del Teatro Nacional, y desisto y digo, va a su M la actuación, no quiero esto. Voy pa' Cali otra vez. Voy pa' Cali otra vez, y allá empiezo a trabajar como cajero, en un banco. Ay, cajero. Sí, y empiezo a estudiar administración de empresas. Eso es complicado ser cajero, ¿cierto, Brian? ¿No te descuadramos mucho? Me descuadré... Pero es que uno viendo a esa millonada que no es de uno... Me descuadré, sí. Contando plata ajena, verraco. Te digo, yo tengo una anécdota buenísima de eso. Yo estaba trabajando en la oficina del centro, y me tocaba la fila general, que era donde llegaban las monedas de todos los casinos del centro de Cali. ¡No! Entonces me llega un día un compadre ahí, un erito, y me dice, bueno, no, sí, las monedas, yo voy, entro a la parte donde se cuentan las monedas, más me llega con, no sé, 15 talegos de monedas. Y perdón mi ignorancia, pero no sabía que existía la máquina que contaba monedas. Y empiezo yo a vaciar en esa mesa, y arranco. Y a contar. Y el negrito me veía así. ¿Por qué estás haciendo? No, mi hermano decía, que a veces era el subtexto del man, mi hermano decía, no, esto no puede ser. Y yo seguía, y me he equivocado, y yo, uy, qué pena, Frank, Frank, Frank. Y llega un compañero y me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo, ¿cómo así? Pues contando. No, marica, si es que aquí está la máquina. ¿Cómo así es que hay máquina? Vení para acá, Frank. ¿Ah? No, mi hermano entendía absolutamente nada. Estarías todavía contando las monedas. No, o sea, sí, claro, yo por hoy estaría contando a Platagena. Me agradeces hoy en día a tu padre esa, digamos, haberte soltado y haberte dicho un momentico. Es que esta carrera es una profesión que te quita muchas cosas, pero te regala también un montón. Por ejemplo, eso, no poder ver a la familia. Yo llevo mucho tiempo sin ir a Cali, no porque no quieras, sino porque no he tenido el tiempo. Entonces, vos conocés las jornadas de grabación, cómo son de principio a fin. O sea, uno sabe a qué horas entra y no a qué hora sale. Entonces, uno está todo el día. Pero sí, sí, yo le agradezco porque yo alguna vez le dije, me diste todas las herramientas para que yo fuera un pillo. Y no. Y me fui por el otro lado. Y dije, quiero llegar allá. Y hoy en día, ver en esta, o sea, grabando ahorita la novela que estoy grabando, que ya vamos a hablar de eso, me ha pasado algo muy bonito, que es todo el comedero de M que pasó en esa época de los 16 a los 20 años, todas las calles que recorrí, que caminé, yéndome a caminar desde la casa del teatro hasta la calera o dormir en el parway. He ido recorriendo, cada locación que ha tenido todo es prestado, me ha llevado a los sitios donde yo había estado. O sea, una cosa loquísima. O sea, ayer estuve grabando en Las Américas con 35 y era donde una señora que me daba posada a mí. O sea, justo al frente. O sea, ¿a veces salías con lo del almuerzo y nada más, Brian? No, ni con lo del almuerzo. No, a veces salía. ¿Salía? Sí, salía. A mirar, a ver cómo... Y a andar en la calle, a buscar la cosa. Sí, fue una época donde sí recibí también mucha ayuda de ángeles, personas que se cruzaban en mi camino y realmente estuvieron ahí siempre, siempre. O sea, desde la escuela hasta en la calle, hasta personas que me conocían por primera vez y me decían, venga, yo la ayudo. Una vez durmiendo en el parway me levanté y tenía dos mil pesos. Pero durmiendo en el parway, ¿en dónde? Justo cerca al CAI, porque digamos que fue una época muy difícil. Yo no lo asumí como lo asumo ahorita esa reacción de mi papá. Realmente uno con 16, 17 años uno dice, no, pues, ¿qué me estás haciendo? O sea, y yo llegué y dije, listo, no me das eso, no me das nada. Y yo me fui. Y pasaba noches, esas noches, pues, que te digo que pasé en el parway, pues, como quedaba tan cerca la casa del Teatro Nacional. Pero no te amaneciera para ir a estudiar. Y a veces uno no duerme, del frío, el mismo frío uno está ahí, ¿me entiendes? O sea, es una cosa muy, muy, muy tenaz y el sueño te vence en un momento. Y un día yo me levanté y tenía limosna, pues, tenía ahí dos mil pesos, lo recuerdo perfectamente, sí. Entonces, pues, pero igual, era bonito todo. Es diferente la sensación cuando ya llegas a protagonizar, a hacer papeles importantes como el de Loque Búsqueda, ahora la vida de Gali. Haber hecho toda la escuela de padres e hijos, de tu ministerio. Hacer unitarios. ¿Eso te ha servido para que de pronto este momento te llegue y estés más tranquilo? Mira, yo soy de los actores que agradezco esos programas porque, primero, me sirvió como experiencia y, segundo, me dio para comer mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, tu voz estéreo, mujeres al límite, todos tus unitarios, todos los unitarios que ha habido, para mí han sido una experiencia muy gratificante porque realmente sí me han ayudado muchísimo. Y yo intento asumir los personajes de ahora, como era el pelado que llegaba en ese momento, o sea, sin pretensión de absolutamente nada. Obviamente, ahorita hay más susto porque no respostan días. Pues, ¿por qué no? Ah, mira, ¿esto era aquel? Hoy es mi primer día que en la universidad. ¿Y tu voz estéreo? Y es de que lleguen los tres dos me han hecho la vida imposible. ¿Por eso, mi socio? Yo no soy su socio, mía. Pues, por eso, mi hermano. ¿Dónde consiguieron esa vaina? Te lo tenemos, te lo tenemos. Claro, claro. No, de aquí me voy. O sea, para la casa me llevo que todo tiempo pasado no fue mejor. Brian, ¿en qué momento vuelves a reencontrarte con tu papá? Ya trabajando, ¿cómo fue ese reencuentro con él? Yo salgo, yo voy a Colombiana de Televisión, me encuentro con un amigo que se llama Augusto Sandino. Él me ve muy flaco. O sea, el propio bumbumbum, solo cabeza, ¿no? Solo cabeza. Solo cabeza y rojito. Y entonces él me ve muy flaco y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le cuento la historia, más o menos. Me dice, no, vente, que yo voy a hablar con Malcon. Él va y habla, tal. En una reunión yo conozco a una chica que se llama Carolina Caicedo, que trabaja en CMO. Que trabajaba, pues. Y ella me dice, no, haz, por favor, haz casting para Regreso a la Huaca. Y Regreso a la Huaca la protagonizaba mi papá. Yo voy, hago el casting en Colombiana, quedo en Colombiana, hago el casting en CMO y quedo en CMO, pero no puedo hacer los dos personajes al tiempo. Lo de Colombiana era para padres e hijos. Llevan como 30 capítulos y a mí se me hizo la cara. Pesos, pesos. Y dije, yo no, o sea, aquí la logro. Y justo salgo de Colombiana y me llama Carolina y me dice, quedaste en Regreso a la Huaca. No puedes hacer lo otro. Estos son seis capítulos. Y yo digo, no, yo me voy para Regreso a la Huaca porque también de alguna manera era una oportunidad que me está dando la vida para querer. Para que yo pudiera hacer lo que yo quería hacer en ese momento, sí, o sea, el tipo de serie y sí. Y decido irme a Regreso a la Huaca y allá nos encontramos. Pero cuando nos encontramos el encuentro fue difícil porque... ¿Cuánto tiempo no te veías con él? Creo que pasó un año sin hablarnos. Y yo llego allá y fue como saludar a un compañero de trabajo. ¿Cómo estás? ¿Así fue? Así. Pero ya, o sea, nos pasó de ahí. Y estaban haciendo el cambio de día a noche iluminando. Y nos encontramos así ya al lado y hablamos o qué. Hágale, hablemos. Y nos fuimos. Estás hablando en el monte, girar todo. Hablemos, él era un soldado, yo era un guerrillero. ¡Ay, hijo de madre! O sea, ¿me entiendes? Como que todas las cosas eran una vaina de alguna manera mágica, ¿no? Era como la vida diciendo, bueno, si usted está por acá, por este bando, usted está acá, pero pues... Es el momento. Es el momento. Y hablamos un buen rato. Y él dice que en esa conversación dejó de ver un niño y se encontró con un hombre. Y dejó de ver un hijo y se encontró con alguien que le dijo, bueno, las cosas son así. Claro, ya tenía eso, la calle, la calle, la calle, una cosa que ahí está. O sea, ahí va a estar siempre, siempre, siempre iba a estar la calle. Entonces hablamos y las palabras fueron, empezamos otra vez, empecemos. Un abrazo y pues nada, para adelante. ¡Qué bonito! Es súper bonito. Otro trago de milita. ¡Salo! Sí, mételo milito. Mételo milito porque ahora me pone buena la cosa. Sí, todo es prestado. ¡¿Qué va?! ¡Todo es prestado! Hasta los hijos que tienen se van de otro lado. Todo es prestado. Ya vamos a hablar de la vida de Galdi Galeano también y de este protagónico que llega en un gran momento para Brian Moreno.